Realmente muy contentos, un día de mucha alegría. Nuevamente una nena, en este caso Catalina, de nuestra ciudad. Fue una de las ganadoras de entre más de 7.000 dibujos de todo el país. Está en la ganadora. No es la primera vez que nos pasa acá en nuestra concesionaria. En los 6, 7 eventos que viene participando, se viene haciendo este concurso en el país. En tres oportunidades. Nuestros chicos entrerrianos tuvieron el premio, así que muy contentos. Y viéndola a Catalina con la alegría, con sus padres, con su abuela. Realmente nos da una gran satisfacción. El auto de tus sueños en cada pequeño, ¿no? Que cumple sueños. Así es. Hoy es un día de fiesta acá en Naimovic. Y bueno, yo en representación de Toyota Argentina también muy contento. Porque bueno, ya es recurrente venir a Entre Ríos a entregar premios. La verdad que la calidad de las obras que se fueron dando en los últimos años, así lo hizo. Y una vez más acá, bueno, reconociendo a Cata con su obra. ¿Qué tiene el dibujo? A ver. Es redondo. ¿Y cuántos colores tiene? Muchos. ¿Le hiciste con la seño? No, sola. A ver, contanos un poquito. ¿Qué es lo que tiene? A ver. Una rueda redonda de color azul. El coso y la rueda arriba de color naranja y verde y azul acá. Y un sol y el cielo y la montaña y el pasto. ¿Cómo fue el trabajo para precisamente este dibujito? Y Catalina sí, más o menos, trabajó para este trabajo como un mes y medio. Como lo iban haciendo por partes, ya que son tan chiquititos. Pero siempre por ella, nosotros decíamos, es una nena muy expresiva y muy verborrágica. Y tan expresiva que se nota en el dibujo. Así que esto es un estímulo muy grande para una niña de su edad.